Muy buenas tardes con todos Esperamos a nuestro público que haya pasado unas felices fiestas en estos días festivos Hoy estamos de vuelta con nuestro último webinar del año Que es sobre la cronología de la cesión de los Andes de Perú y sus implicaciones paleoclimáticas A cargo del doctor José Uveda Que actualmente se encuentra en España Más adelante tenemos una presentación breve sobre él Y bueno, yo netamente agradezco que nos estén sintonizando nuevamente Y le doy la palabra a nuestro presidente Julio Montenegro Para que haga una breve apertura Sí, bueno, muchas gracias Charles El día de hoy tenemos para ofrecer un webinar a cargo de un importante experto En la parte de glaciares El cual nos va a explicar algunos puntos de sus investigaciones realizadas en las masas Que son muy importantes para la supervivencia de los seres humanos en nuestra región Los Andes tropicales tienen grandes masas de hielo acumuladas en su superficie Y en diferentes rangos contamos con muchas problemáticas debido a deglaciación Y que de alguna forma va a tener impactos negativos a futuro Entonces el profesional que nos acompaña el día de hoy Tiene mucha experiencia en lo que es la adaptación cosmogénica Y los impactos del cambio climático en estos glaciares Tengo el gusto de conocerlo a José Oveda Y vamos a estar atentos a sus consultas también por las redes sociales Por el YouTube, por el Facebook Entonces los esperamos de que se sientan muy cómodos Y que puedan disfrutar del webinar del día de hoy Entonces Charles, tú podrías leer un poco la reseña de José, por favor Sí, claro, brevemente A ver, doctor José Oveda Palenque Se licenció en geografía por la Universidad Complutense de Madrid Y ha participado en múltiples campañas en los glaciares del Perú En el 2004 fue su primera campaña en los Andes del Perú En 2010 sustentó su tesis doctoral en la Complutense de Madrid también Sobre el impacto del cambio climático en los glaciares del Nevado Coropuna En la región de Arequipa En la cual obtuvo una calificación sobresaliente Y también se ha especializado en geomorfología Cambio climático, adaptaciones cosmogénicas, como se ha mencionado E investigaciones sobre las interacciones entre el cambio climático y la criósfera Lo que respecta a glaciares, glaciares rocosos, nieve y permafrost Acá una breve descripción Tenemos el honor de contar con un invitado con un gran historial Tanto de experiencia como de investigaciones Y bueno, sin más preámbulos, le damos el pase al doctor José Oveda Para que pueda dar inicio a su presentación Muchas gracias, doctor José Oveda Muchísimas gracias Saludos a todos Felices fiestas Y estoy seguro que el año 2021 Van a empezar los felices años 20 Del siglo XXI Como pasó en el siglo XX Y bueno, pues quería agradecer en primer lugar a la red El haberme invitado para hacer esta presentación Que forma parte de La presentación de los resultados Que estamos haciendo en diferentes Actividades como esta Están congresos De un proyecto que fue financiado por el Fondecit Y en el cual participaron El Instituto Geológico de Perú El Ingemet La Autoridad Nacional del Agua Y otras entidades también Como el Senami Servicio Nacional de Ideología y Meteorología de Perú Y bueno, pues en ese proyecto Hemos afrontado el estudio de los glaciares De diversa Con diversos enfoques Con diversas escalas Y una muy importante ha sido Estudiar cómo ha sido Cómo fueron los últimos grandes avances de los glaciares Y cómo han sido La deglaciación Posterior a A esos avances glaciares Que es lo que vamos a explicar Un poco el día de hoy Esas investigaciones son interesantes Porque nos permiten conocer Cómo funciona La interacción Como la influencia del clima En los glaciares En escalas De De decenas Siglos O miles O decenas de miles de años Que nos permiten conocer Cómo funciona Ese sistema Entonces es Es importante también Complementado con otras investigaciones Como el balance de masa O Otras cuestiones Pues para Conjuntamente pues constituir Todo ese entramado De conocimiento Que nos permite Intentar comprender Cómo es el impacto Del cambio climático En los glaciares Entonces bueno En primer lugar tendríamos que hablar Sobre el contexto climático actual De los Andes centrales Y la característica más importante Es que la amplitud térmica diaria Es mayor que la amplitud térmica anual Como corresponde a la zona tropical De la Tierra Es decir La diferencia Entre la temperatura Más baja Y más alta A lo largo de un día Es mayor Que entre esos mismos parámetros A lo largo de un año A mí me gusta Explicar que más o menos Porque en las latitudes medias Como de donde soy yo Por ejemplo en Europa O en otros lugares Pues no se entiende bien Eso Y es como si fuese En Perú Todos los días Es primavera Verano Otoño Y todas las noches Es invierno El invierno en Perú Llega por las noches Y de hecho pues Los que Habéis tenido la oportunidad De estar en un glaciar Durante el día O en los Andes Pues normalmente Si hace sol Se está bastante bien Incluso con una camiseta O una champita Se está bastante bien Pero luego la temperatura Durante la noche Pues baja bastante Y muy rápidamente Parece Hemos estado a veces Con un termómetro Y parecía un cronómetro Porque es que Van bajando Los grados Muy rápidamente Bueno Otra característica Es que La mayor parte De la precipitación anual Sucede entre diciembre Y abril Es decir Durante el verano Del hemisferio sur Y el invierno Del hemisferio norte Entonces parece Lo que parece Es que existe Una teleconexión Una conexión A larga distancia Entre el hemisferio norte Y los trópicos Entre el enfriamiento Del hemisferio norte Y la humedad En los trópicos La humedad En la Amazonía Y en los Andes Y esa teleconexión Parece que se produce A través del desplazamiento Hacia el sur De la zona De convergencia Antetropical Ahora mismo En pantalla Podemos ver Una franja De nubes Una franja Nubosa Está producida Por una gran actividad Convectiva Que en el momento En el que está tomada Esta imagen De satélite Pues está más o menos Un poquito desplazada Hacia el norte Entre más o menos Entre el ecuador Que son 0 grados Y 5 grados De latitud norte Más o menos Y bueno Pues la verdad Es que esa teleconexión La vemos todos los años Porque cuando es invierno En el hemisferio norte Es verano En el hemisferio sur Y es cuando suceden Las precipitaciones En Perú En el hemisferio norte Por ejemplo En Europa Las precipitaciones Tienen Un pico primario Más o menos Que suceden Estadísticamente En noviembre Diciembre Y luego en abril Pues también llueve Pero En los Andes De Perú Llueve siempre Todas las precipitaciones Suelen concentrarse La mayor parte De la precipitación En diciembre Enero Febrero Y marzo Coincidiendo con el verano Del hemisferio sur Muy bien Entonces bueno Tenemos una representación De un modelo Que se llama De las tres células Del planeta Tierra Tenemos una representación En una escala vertical Exagerada Para que se entienda Porque realmente La Tierra es un milagro Que la atmósfera La troposfera Que es la parte De la atmósfera Que permite Que se desarrolle La vida tal y como La conocemos Pues tiene entre Entre 10 y 16 kilómetros De espesor 10 kilómetros Más o menos De espesor En los polos Movemos aquí Y es un espesor Mayor En los trópicos Y en el ecuador Y bueno pues Más o menos Pues se articula Así en tres células En este modelo Podemos ver En color azul El aire frío Que desciende Y en color rojo El aire cálido Que asciende Y la zona De convergencia Tropical Se da Donde En la Confluencia De las células De Hadley Que son Las células De las latitudes Medias Más o menos En la latitud Del ecuador En esta figura Pues podemos ver Que coincide Ese ascenso De aire caliente Aire que Provoca evaporación Provoca el ascenso De masas de aire húmedo Con la humedad De los océanos De la superficie Del mar Se eleva Y entonces Al elevarse Pues Como sabemos Pues el mecanismo Principal mecanismo De precipitación Es que esas masas De aire Húmedo Se enfrían Al ascender Y Y esa humedad Pues cambia de estado Pasa de estado Gaseoso A estado líquido Incluso a veces Directamente A estado sólido Y precipita Por efecto De la gravedad Y así suceden Las precipitaciones Esa zona De convergencia Intertropical Se desplaza Latitudinalmente Más o menos Entre 5 grados norte Y 5 grados sur Durante el año Aquí vemos Una imagen De satélite Bueno Perdón Vemos La señal De la precipitación Recogida en imágenes De satélite En la escala De la derecha Podemos ver En milímetros O litros Por metro cuadrado La cantidad De precipitación Mensual Y Con un triángulo Pues vemos Señalado El levado coropuna Porque es una Presentación Que saqué De un artículo Que publicamos Sobre el levado coropuna Y Para hacernos una idea Bueno Ahí vemos Entonces lo que estamos viendo Es Como estaba comentando Como en diciembre Enero Febrero Marzo Un poquito abril También Vemos una Una fuerte Intensidad De colores Que indica Que hay unas Precipitaciones Altas Tal vez De 400 500 milímetros Sobre todo Sobre todo En la En la cuenca Del Amazonas Toda la precipitación Que reciben Los Andes Es Humedad Del Atlántico Reciclada Por la Amazonía La humedad Entra Las masas De aire Procedentes Del Atlántico Entra En la Amazonía Y ahí se recicla Por procesos De evapotranspiración Y de procesos Convectivos Y finalmente Pues esa es la humedad Que llega a los Andes Podemos ver también Como curiosidad Como en la costa De Perú Y el norte De Chile Pues vemos que no Hay precipitaciones Una de las zonas Más áridas De la Tierra Y vemos también Como en los meses Del invierno Austral Julio Agosto Septiembre Pues como no hay Apenas precipitación Entonces La idea fundamental Es esa Que la mayor parte De la precipitación Sucede durante El verano Austral Y el invierno Boreal Y parece que es Que el enfriamiento Del hemés Del norte Desplaza hacia el sur La zona de convergencia Terpical Es una De las explicaciones Y vemos Una imagen animada De la precipitación Durante el año Y vemos como En esa escala En la que Los colores Son más azules Cuanto más llueve Pues vamos viendo Cómo se produce Esa oscilación Ese desplazamiento De la zona de convergencia Entre tropical Es lo que estamos viendo Cómo se desplaza La zona de convergencia Entre tropical Lo estamos viendo Indirectamente En las precipitaciones Que generan Más o menos Entre el trópico de cáncer Y el trópico de capicornia En las altitudes tropicales Entonces bueno En definitiva El enfriamiento boreal Provoca Los monzones Hay un monzón El primero que se describe Pues son los monzones De Asia Pero también Se ha descrito Un monzón Suramericano De verano Que coincide Con ese mayor Desplazamiento Hacia el sur De la zona De convergencia Entre tropical Un aumento De la humedad En los andes centrales Y nosotros pensamos Que es La principal Una de las principales Causas De avances Glaciares Para ver eso Pues lo que Lo que utilizamos Son también Proxys Paleoclimáticos Son indicadores Indirectos Del clima En el pasado Porque hoy en día Tenemos estaciones Meteorológicas De donde Donde se observan Precipitaciones De temperatura Pero a partir De 50 60 años Antes del presente En Perú Y en En otros Países Pues a partir De 100 200 300 400 años Antes del presente Ya no hay Información Sobre Percipitación Y temperatura Entonces Se recurre A datos Indirectos Proxys Paleoclimáticos Y en este caso Pues en ese gráfico Que vemos En la parte inferior De la imagen Es un gráfico Un cronograma Cada barra vertical Representa mil años Y vemos una escala De 0 a 30 mil años Entonces Voy a explicar brevemente Los indicadores Que Bueno Que Hemos utilizado nosotros Hay muchos Pero Estos Me parece Que funcionan Bastante bien Entonces Un indicador Sobre el enfriamiento Con respecto al presente En ambos hemisferios Es la temperatura De la superficie Del mar En el Atlántico Y en el Pacífico Ahí lo vemos señalado Con los números 1 y 2 Al oeste De la península Ibérica Al oeste De Europa Y en la costa Del sur De Chile Es un indicador Global Continuo Que se deduce Pues de La proporción De elementos Químicos Presentes En las conchas De foraminíferos Marinos De unas determinadas Especies De animales Microscopicos O también De la abundancia De unas u otras Especies En testigos De sedimentos marinos Y bueno Es un proxy muy bueno Porque es continuo Las dataciones glaciales Son un proxy Discontinuo Como veremos Son puntuales Son fechas Y sin embargo Estos datos Son continuos Entonces la temperatura De la superficie Del mar Pues vemos como En el hemisferio norte Vemos que Hace 30 Hace entre 30 Y 20.000 años Pues es lo que se denomina El último máximo glacial Y en ese momento Pues comienza Un calentamiento De la temperatura Interrumpido Por episodios bruscos De enfriamiento Que son los que se denominan Los eventos Henry Henry 1 Henry 2 Que están señalados ahí Con un H1 H2 Y luego también El Younger Drías O el evento Incluso 8.2 Son eventos fríos Que han interrumpido Ese calentamiento De la temperatura Global del planeta Desde Que finaliza El último máximo glacial Hace unos 20.000 años Eso se debe Bueno, lo explicaré Más adelante A procesos de interrupción De la circulación termolina En realidad También quería Que nos fijásemos En la curva De color naranja Que es Como ha evolucionado La temperatura Del hemisferio sur Medida con estos Indicadores En testigos Estos sedimentos En la costa de Chile Y vemos Como hace 19.000 años Cuando termina El último máximo glacial Pues se experimenta Un calentamiento sostenido Solamente interrumpido Por lo que se ha venido A llamar El Atlantic El Antarctic Coil rehearsal Pero bueno Que no tiene Esas interrupciones Tan bruscas Del hemisferio norte Otros datos Que tenemos aquí Interesantes Son indicadores Bueno, lo primero Eso que llamo El último máximo glacial Es el último máximo La última máxima extensión De los glaciares En todo el planeta Y máximo frío El mejor indicador Que hay Es La altura De la superficie Del mar Del mar global Entonces Durante el último máximo glacial Ha habido un retroceso Ha habido un descenso Del nivel global De los océanos De entre 120 170 metros Depende del momento Pues eso ha sido Y es el dato Que mejor marca O que mejor se considera Que marca El último máximo glacial Entonces Después del último máximo glacial Lo vemos aquí señalado Con esa flechita Pues vemos Como el hemisferio sur Se calienta Y el hemisferio norte También se calienta Pero con esas interrupciones Que he señalado Con anterioridad Aquí vamos a ver He señalado también En los picos fríos Del hemisferio norte De la línea roja He señalado Los eventos Heinrich 2 1 Younger Esos eventos fríos Del hemisferio norte Que están descritos Por otros autores En muchísimos trabajos En testigos de hielo En Groenlandia Testigos de Muchos parámetros Pero aquí Lo que he hecho Ha sido señal Indicar la señal De esas fases De enfriamiento En la temperatura Global del hemisferio norte Que vemos con la línea roja Entonces vemos Que el evento Mico de esa curva roja Lo mismo que el Hentrich 1 Y el Younger Díaz Muy bien Antes del Younger Díaz Tenemos el Boyle Alleroth Bueno Un episodio cálido Que se dio justo Antes de la finalización De Bueno Justo antes del Younger Díaz Pero lo que me interesa También señalar Es estas áreas grises Que lo que están señalando En el cronograma Son Periodos Durante los que ha habido Paleolagos En el altiplano De Bolivia Si tenemos una Nos imaginamos Ahora un mapa De Suramérica O una imagen De Google Earth Una imagen de satélite Podemos imaginarnos El lago Titicaca Se ve claramente Es un lago grande Y el salar de Uyuni Que está Mil, dos mil, tres mil kilómetros Hacia el sur Pues en el momento De presencia De máxima extensión De esos paleolagos Hace entre Veinticinco y veinte mil años Más o menos Entre diecinueve Y catorce mil Y entre Doce y Once mil años Como estamos viendo En el gráfico En esas fases Hubo un lago Que abarcaba Desde el actual Lago Titicaca Hasta el salar de Uyuni Un lago enorme Imaginad que bonito Debía ser en aquel entonces Toda esa parte De Sudamérica Con un lago tan grande Rodeado de montañas Que además estaban Cubiertas Por glaciares Llegando a su máxima Extensión Debía ser realmente bonito Aunque entonces Todavía no había personas Que lo viesen Bueno Eso ocurrió Después Entonces Bueno Bueno Aquí simplemente En la presentación Pues voy a hacer Una recapitulación De los eventos Más importantes Después del último Máximo glacial En las glacial Máximo El hemisferio sur Empieza a calentarse El hemisferio norte También empieza a calentarse Pero la tendencia Es interrumpida Por esos eventos Que a los que me he referido Con anterioridad Que se deben Aquí vemos En esta imagen Estoy señalando Lo que es La corriente termolina Es una corriente En color rojo Está señalada La corriente superficial cálida Que en un determinado momento En la latitud De Islandia Subduce Se hunde Porque aumenta El contenido en sal Y se hace más densa Y se produce Una corriente fría En el fondo del mar A 3.000 4.000 metros De profundidad Que es la profundidad media De los océanos Y esa es como Una cinta transportadora Que provoca Un intercambio Entre la temperatura A nivel planetario Entre las bajas Y las altas latitudes Gracias a la existencia De esa cinta transportadora De ese fenómeno De ese mecanismo De intercambio De calor Tenemos Un clima Relativamente Benévolo En las latitudes Medias y altas Y un clima Pues que A lo largo del año Pues se va apareciendo Dependiendo Si es invierno Verano Pues se va apareciendo Un poco A las latitudes Tropicales Entonces Lo que pasó Después del final Del último máximo glaciar Es que podemos ver En la izquierda De la imagen Una representación De América del Norte Y de los grandes Glaciares regionales Sin lances Es como se denominan En geomorfología Que cubrían Toda la parte Septentrional Toda la parte norte De América del Norte Entonces Pues emitía Icebirds Fragmentos de hielo Que llevaban Esa carga Los glaciares Es una Glaciares Es una masa de hielo Que se desliza Vertiente abajo Impulsada Por su propio peso Es un fluido De gran densidad Muy denso Que tiene gran capacidad Para arrastrar Todo lo que encuentra Incluso para arrancar En parte Rocas Que estén debilitadas Y todos Todo ese material Lo incorpora A su flujo Y bueno pues Luego Suceden Varias cuestiones Interesantes Que vamos a ver Más adelante Con ese material Y cuando Esos mantos de hielo Esos flujos de hielo Llegan al mar Pues se desprenden Fragmentos de iceberg Y cuando se derrita Ese hielo Pues esos depósitos Van al fondo del mar Entonces Así es como Se han datado Y se han definido Esos eventos Henrich Y Esos eventos fríos Del Hemisferio norte Vale Entonces Vemos Claramente Parece como Esa señal De La temperaturas De los picos De temperaturas negativas En el hemisferio Norte Como coinciden Con Fases Hay una Correspondencia Podemos ver Bastante buena Con la existencia De Paleolagos En el Artiplano De Bolivia Y además Eso no lo he explicado Todavía Bueno Siempre que vemos Un gráfico Tenemos que fijarnos En los Ejes verticales Lo que estamos viendo Aquí no es una Representación De la temperatura En grados Sino el Enfriamiento Una representación Del enfriamiento Con respecto A los últimos Mil años De la temperatura Por eso En el eje De la izquierda Tenemos un valor Cero Más uno Más dos Y luego Menos uno Menos dos Hasta menos seis Grados De enfriamiento Con respecto Al presente Eso es lo que está Representando las curvas Que es más significativo Que la temperatura Ese enfriamiento Y luego lo que estamos viendo A la derecha Es la abundancia De plácton De agua dulce En los sedimentos Del lago Titicaca Que es un indicador Muy bueno De humedad Porque resulta Que hoy en día Como podemos ver En los últimos cinco mil años No se ve la curva azul Porque El plácton Todas las especies De plácton Pues tienen un intervalo De exigencia Ecológica Muy Muy preciso Y entonces El plácton de agua dulce Es muy sensible A la presencia De sal En el agua Y hoy en día El lago Titicaca Es demasiado salino Para que exista Plácton de agua dulce Es un lago Muy endorreico Aunque Como sabemos Pues hay una salida De agua por desaguadero Pero el lago Titicaca Recibe mucha más agua De la que sale Y entonces Bueno Pues es un lago Bastante endorreico Bastante salino Y por eso Hoy en día No hay plácton De agua dulce Sin embargo Vemos Que durante El último máximo glacial Bueno Hubo Se dieron oscilaciones Yo creo que A lo mejor Se debieron Por ejemplo Al congelamiento del lago Pudo impedir La presencia De plácton De agua dulce Pudo matar el plácton El plácton Hay Fitoplácton Que fotosintetiza Y transforma La materia inorgánica En materia orgánica Y luego hay consumidores primarios Como las vacas O consumidores secundarios Como nosotros Hay plácton También Especies de Animales De plácton Que se comen En ese fitoplácton Entonces bueno El congelamiento del lago Pues pudo provocar Una extinción De ese plácton Por eso yo creo Que a veces Bueno Es una hipótesis Una de las posibles Hipótesis Que pueden explicar Por qué hay Esas extinciones De plácton Durante el último máximo glacial En el caso Es que vemos Que de repente Hay una máxima Expansión de plácton Aquí no está representado Pero estos investigadores Reconstruyó En 200.000 años De plácton Y la máxima abundancia De plácton Vemos Que esa curva azul Fijémonos En el eje De la derecha Pues alcanza valores Incluso de 80 o 90% De presencia De especies De plácton De agua dulce En los sedimentos Del lago Titicaca Y coincide Con la presencia De lagos Y también Con esas fases De enfriamiento Del hemisferio norte Es decir En definitiva Parece que hay Una teleconexión A escala De miles de años Incluso de decenas De miles de años Entre el enfriamiento boreal Y la humedad tropical Y una de las posibilidades Es que suceda El mecanismo De esa teleconexión Sea el desplazamiento Hacia el sur De la zona De convergencia Indotropical Lo mismo que sucede Cada año Actualmente Solo que en escala De miles de años Y en relación Con una mayor intensidad De esa actividad De la zona De convergencia Indotropical Y también Con una mayor duración Puede ser De ese desplazamiento Hacia el sur O que se desplazase Más Hacia el sur Todavía Seguramente Como consecuencia De la suma De esos mecanismos Entonces bueno La hipótesis es ¿Existe una teleconexión O no? Hay una conexión Entre el enfriamiento Del hemisferio norte La humedad tropical Y los avances De los glaciales andinos A través de la Zona de convergencia Indotropical Pues nosotros pensamos Que sí ¿Cómo puede comprobarse eso? Bueno pues una manera De comprobar eso Es a través De las dataciones cosmogénicas De fases de avance Y retroceso De las glaciales ¿Qué es eso De las dataciones cosmogénicas? Bueno La relación cósmica Está constituida Por partículas Subatómicas Que Es un flujo Que hay en el universo Y tiene varias fuentes La principal Para el planeta Tierra Es el viento solar Hay otra secundaria Que son las explosiones De estrellas supernovas Muy importante Porque son muy energéticas Pero Se dan El viento solar Es constante Sin embargo Las explosiones De estrellas supernovas Pues suceden Cada Cada cientos de años O cada miles de años Y luego también Hay otra fuente De radiación desconocida Aquí podemos ver En este gráfico Una representación Del Mont Blanc La montaña más alta De Europa 4.300 metros Y bueno Simplemente una escala Podemos ver Como la radiación Cósmica primaria Cuando llega Cuando llega a la atmósfera Como consecuencia De la propia atmósfera Y también Del campo geomagnético Que rodea la Tierra Y que nos protege De esa radiación cósmica Gracias a eso Es posible la vida Pues se descompone La radiación cósmica primaria En radiación cósmica secundaria Entonces La radiación cósmica Es mayor En bajas latitudes Cerca del ecuador Y en altas altitudes Por lo tanto Es un método De datación Excelente para aplicar En las montañas peruanas Donde tenemos altitudes De 5.000, 6.000 E incluso más Hasta casi 7.000 metros De altitud Y en bajas latitudes Entonces Por eso El método De las radiaciones cósmicas De las radiaciones cosmogénicas Es ideal Para hacer radiaciones absolutas En miles de años Antes del presente ¿Vale? ¿Cómo funcionan los glaciares? ¿Cómo responden los glaciares Al cambio climático? Bueno Pues aquí tenemos Representado en un gráfico Vamos a ver Vemos una vertiente Eso lo hice en mi tesis Y entonces Está ese dibujito Lo hice representando Las lavas De las rocas De un volcán Pero bueno Es válido Para cualquier tipo De vertientes En el pasado Cuando hubo Un cambio climático Como consecuencia Del enfriamiento Del clima Y o De un aumento De la inhibición De la cantidad De nieve que cae Pues Los glaciares Avanzan Empujan Como un fluido De alta densidad Empujan Y van Formando Morrenas Que rodean Ese flujo Glaciar Hasta que En la culminación Del avance Glaciar Pues vemos que Los glaciares Alcanzan Su posición De máximo avance Y ahí Depositan Esos materiales Que han ido Arrastrando Los depositan Momento Momento En el momento En el que Los glaciares Entran En equilibrio Con el clima Y se cesa Cesa Ese avance Entonces durante Ese proceso Además Toda esa carga Que llevan Los glaciares Con esa carga Erosionan Pulen Con las partículas Más finas Pulen Las rocas Les dan Un aspecto Muy característico Y con las partículas Más gruesas Pues generan Surcos Acanaladuras Y estrías Que son muy Reconocibles En las superficies Que han sido Cubiertas Por los glaciares Salvo que actúe La erosión Entonces Sobretenido Un cambio climático Dos Por ejemplo La situación En la que estamos Ahora Lo que ocurre Es que Se calienta El clima Y o Se reducen Las precipitaciones La cantidad De inhibición Que alimenta El glacial O esas precipitaciones Pasan de estado Sólido Nieve A estado líquido Agua Es un factor Muy importante A tener en cuenta También Porque Las precipitaciones En forma líquida Favorecen La deglaciación Y entonces Pues lo que vemos Es que Los glaciales Pueden incluso Desaparecer Como vemos En el gráfico Pero la morrena Sin embargo Queda Marcando La posición De máximo avance De los glaciares Lo cual da lugar A muchos estudios Que se han hecho En el proyecto Como reconstruir La altitud De la línea De equilibrio De los glaciares En el pasado Etcétera Etcétera El caso Es que para Datar fases De avance Y retroceso De los glaciares Lo que hacemos Es recoger Muestras De la superficie De bloques Que están Que forman Parte de esas Morrenas Que han constituido Los glaciares Actuando Como un Muldofer Que empuja Las rocas Hasta Hasta el lugar De máximo avance Del glaciar Muestreando Midiendo La acumulación La composición Química De la superficie De esos bloques Morrénicos Datamos Las fases De avance Del glaciar Y luego También Datamos Las Las superficies De lecho De rocosos pulidos Tomamos muestras Medimos Medimos También Su composición Química Sus variaciones En esa composición Química Y así Datamos La de Glacia Entonces Tenemos Varias claves Uno La radiación Cósmica Genera cambios Geoquímicos En la superficie De las rocas Concretamente Lo que hacen Es producir Isótopos Cosmogénicos Cosmogénicos Porque están Generados Por la Radiación Cósmica Uno de ellos El que hemos Utilizado Nosotros Es el Berilio 10 Hay otros Como el Cloro 36 Y otros También Nosotros Hemos utilizado El Berilio 10 En este Trabajo Entonces El recuento De átomos La cantidad De átomos De Berilio 10 Que hay Presentes Por grama De muestra Permite Conocer Cuánto Tiempo Lleva expuesta A una superficie A la radiación Cósmica Siempre Que hagamos Una interpretación Geomorfológica Correcta Es decir Siempre Que hayamos Seleccionado Un bloque Que esté Situado En la cresta De una Morena En la parte Más alta De una Morena Y por lo tanto Que no haya Experimentado Movimientos Desplazamientos Podemos datar Cuánto tiempo Lleva esa superficie Expuesta A la radiación Cósmica Si ese bloque Ha experimentado Movimientos Tenemos que Tener cuidado En la interpretación Porque a lo mejor Lo que estamos Datando es Cuando ese bloque Se dio la vuelta Y cayó Rodando Por eso Se seleccionan Siempre bloques Que estén En la cresta De la Morena Y también Tenemos que Tener cuidado Para que esas Superficies De lechos Rocosos Pulidos Ahora Creo una foto Pues no hayan Estado cubiertos De sedimentos Porque en ese Caso Lo que Dataríamos Es cuando Cuando los Sedimentos Desaparecieron Y dejaron Expuesta A la radiación Cósmica La superficie De la roca El factor Clave Es que la radiación Cósmica Incide en la roca Y provoca La aparición De veriloideza Aquí vemos Dos imágenes Entonces la edad De exposición A la radiación Cósmica De un bloque Morrénico Como el que Podemos ver ahí En una morrena Del suroeste Del nevado Volcán Que hemos datado Podemos ver La morrena Lateral Toda esa acumulación Que veíamos En el dibujo La vemos aquí Y entonces Lo que hacemos Datando Esa superficie Donde están Los compañeros Recogiendo muestras Es cuánto tiempo Lleva esa superficie Expuesta A la radiación Cósmica Como vemos En este caso La única manera De que esa gran roca Haya llegado ahí Ha sido Porque la ha dejado El glaciar No hay vertientes Cerca Desde las cuales Haya podido Desplazar Esa roca Como hemos podido Comprobar In situ Y luego por otra parte La edad de exposición De un lecho rocoso Pulido Puede datar El momento En el que El retroceso Del glaciar Dejó expuesta Esa superficie A la radiación Cósmica Antes no Porque estaba Cubierta por hielo Cuando desaparece El hielo La radiación Cósmica Afecta la superficie En estas dos fotografías Esta también es Del nevado Hualcán Pero aguas Bastante Aguas arriba Por encima De la laguna Rajupáquina Aquí podemos ver Algunas otras Morrenas Y las morrenas Que hay en la parte Inferior Bueno pues así Es como Datamos las áreas Datamos las De avance Y el retroceso De los glaciales Voy a presentar Muy preliminarmente Interpretación preliminar De los resultados Que hemos obtenido En el nevado Hualcán A 9 grados De latitud Sur En la cordillera Pariacatá En la latitud Del Ida De Lima Y en el nevado Coropuna No en el nevado Coropuna en sí Sino en la cordillera Chila Que es un área Que hay al otro Hay inmediatamente Al este Del valle De los volcanes Aquí vemos En esta imagen Pues podemos ver El lago Titicaca Y el salar de Uyuni Toda esa superficie Está ocupada Por un lago En diversas fases Todo eso Terminó Hace unos 11.000 años Y aquí vemos Pues la Amazonía Que es el área Fuente de todas Las especificaciones Que reciben los andes Aquí vemos una imagen En la cual Se ve como Hemos con una moladora Hemos Hemos hecho unos cortes En la roca Y sacamos hasta Dos kilos De roca Y pone un kilo Pero normalmente Ahora estamos sacando Dos kilos Porque luego en el laboratorio A veces nos falta Como hemos podido comprobar Entonces el trabajo De laboratorio Consta de cuatro fases Te voy a explicar Muy rápidamente Hay que tener en cuenta Que vamos a buscar La presencia De Berilio 10 En las rocas Entonces lo primero Que hacemos es Moler Damizar Esas rocas Para obtener Fragmentos Muy pequeños Que podamos Tratar El siguiente paso Es la separación magnética Lo que nos permite Separar la parte Con propiedades magnéticas De la roca De la parte Que no tiene propiedades magnéticas La parte Que no tiene propiedades magnéticas Son los cuarzos Y feldespatos El berilio 10 Se encuentra en el cuarzo Por eso es nuestro objetivo Entonces lo primero Que hacemos es Molemos Tamizamos Tamizamos para quedarnos Molemos para hacer Fragmentos de la roca Y tamizamos Con un tamiz Para quedarnos Con una parte Que sea suficientemente Pequeña Para poder Atacarla Pero suficientemente Grande para que Esos ataques químicos Que le hacemos No hagan que desaparezca La roca Entonces bueno Pues lo primero Hacemos Esa separación magnética Que nos permite quedarnos Con cuarzos Y feldespatos Y luego lo que hacemos es Una preparación química Que consiste lo primero En hacer Ataques químicos Muy fuertes Que hacen desaparecer Los feldespatos Y además Redondean los granitos de cuarzo Si viésemos Un granito de cuarzo Veríamos que Antes de este tratamiento Veríamos que tiene Unas grietecitas Donde puede haber Berilio 10 De procedencia atmosférica Que contamina la muestra Por eso entonces También Se hacen ataques químicos Para redondear Ese grano de cuarzo Pulirlo Y evitar Esa forma de contaminación Y luego al final De todo ese proceso Es un proceso En el cual Vamos Vamos seleccionando Vamos eliminando Diferentes componentes químicos De la muestra Al final Lo que nos queda Es óxido de berilio Y ese óxido de berilio Se dispara A través de un acelerador De partículas Que alcanza 4 millones De voltios Que recordar Bueno Lo que hace es Disparar esos átomos A través de Toda esa estructura Que estamos viendo ahí Y al final De la estructura Hay una superficie Que recuenta Los impactos De los átomos De berilio Y de esa manera Podemos saber La cantidad De berilio Que hay En cada muestra Vale Bueno Pues aquí vamos a ver Rápidamente Vamos a ver En cada área de estudio Es una presentación De los resultados Lo primero Que hacemos siempre Es una cartografía Gemorfológica Ahí podemos ver En colores azules Las líneas Esas Son la parte alta De las morrenas La cresta De las morrenas Vale Que hemos visto antes Representadas en un dibujo Entonces Pues Vemos que hay 5 fases de morrenas La fase M1 Es la fase más reciente Y la fase M5 La más antigua Y aquí lo que podemos ver Pues es una fase M5 De morrenas Muy antiguas Porque son anteriores A la excavación De este gran valle glacial Que vemos aquí Seguramente unos glaciares Que circulaban Por aquí Por la vertiente También puede ser Que fuese un Rebalse De todo este valle Lleno de hielo Y que rebalsase por aquí Yo creo que más bien Es la hipótesis Que explico en primer lugar Luego vemos Una fase M4 Más reciente Entre cada fase y fase Lo que hay es un Los glaciares avanzan Depositan las morrenas Retroceden Vertiente arriba Vuelven a avanzar Y depositan Unas morrenas Más bajas Pero siempre es En una posición Más cercana A los glaciares Más alta Porque si no Borrarían Un avance de glaciar Si no Empuja las morrenas Y forman otras morrenas Más abajo Pero aquí Tenemos una fase M5 M4 M3 M3 es esa que hay En color azul M2 Y luego las morrenas M1 Entonces Bueno Las morrenas M5 Han dado resultados Muy antiguos Entre 130.000 Y 60.000 años Antes del presente Por tanto Son anteriores Al último máximo glaciar Que si recordamos El gráfico En el que vimos antes Pues el último máximo glaciar Más o menos Es desde hace 30.000 Hasta hace 19.000 años Antes del presente Pero se llama Último máximo glaciar Porque dentro Del último ciclo glaciar Que dura 400.000 años Ha sido el último máximo glaciar Pero durante ese Medio millón de años Ha habido diferentes Pulsaciones glaciares Bueno En este caso Simplemente Las conclusiones son Pues que se avance Glaciares anterior Al último máximo glaciar Incluso Que más o menos Un valle así Puede excavarse La erosión glaciar Es capaz de excavarlo En los 60.000 años Luego tenemos Las morrenas M4 Que son claramente Del último máximo glaciar Entre 30.000 Y 24.000 años Antes del presente Más o menos Hay 6 edades Pendientes en el laboratorio Cuando preparé Esta presentación Pero ahora Recientemente Nos han llegado Los datos De esas edades Que confirman Estas interpretaciones Luego tenemos Las morrenas M3 Que resulta que son Hace entre 15.000 y 17.000 años Antes del presente Y coinciden Con una de las Con el evento Boreal Heinrich 1 Recordad que eran Esas líneas verticales Negras Que veíamos En el cronograma De los últimos 30.000 años Y además Coinciden con la presencia Del paleolago Tauca Con una de las Fases de transgresiones De fases En los lagos Del altiplano De Bolivia Que veíamos Con esas áreas Grises En el gráfico Anterior Luego tenemos Las morrenas M2 Que coinciden Con el Yanguer Drías Con edades Entre 10 y 15.000 10 y 14.000 Años antes del presente Y coinciden Con la presencia De otro paleolago El paleolago Coipas Y finalmente Tenemos las morrenas M1 Bueno, perdón Antes de las morrenas M1 Es muy interesante Aquí Vemos en esta imagen Además vemos Las morrenas se ven Se ven muy claramente En esta imagen Es muy bonita Pero también se ven Todas esas rocas pulidas Limpias El glaciar Cuando los glaciares Cuando avanzaron Limpiaron toda la vegetación Todas las rocas Y dejaron toda la vertiente pulida Y aquí tenemos dos edades De hace entre 1000 y 1500 años Antes del presente Que lo que están indicando Es que los glaciares Retorcedieron Hasta un área Próxima Al frente actual De los glaciares Entonces Los glaciares Parece que estuvieron Todavía un poquito más altos De lo que están actualmente Y luego vino La pequeña edad del hielo En los Andes Sucede Como han corroborado Estas fechas Pero hay muchos estudios Al respecto Por edades de líquenes Por licepometría Por otras técnicas Y por relataciones Cosmogénicas Como estas Que lo que indican Es que Esa fase De último avance De los glaciares Ocurrió más o menos Entre el siglo XIII Y el siglo XIX Al final Desde el siglo XIX Pues los glaciares Empezaron a retroceder De hecho En las fotografías Aéreas De los años 50-60 Del año 62 Son aquí Concretamente Vemos que estas lagunas Están cubiertas Por glaciares Por eso esta laguna Se llama 513 Porque Los mapas de Perú Se hicieron justo antes Entonces No tenían nombre Cuando los glaciares Retrocedieron Pues los colegas De La unidad de glaciología De El antiguo INRENA Bueno Ha pasado por muchas instituciones La unidad de glaciología De Huaraz Pues hizo El primer inventario De lagunas Y todas las lagunas Que tienen número Tienen número En lugar de nombre Porque estaban cubiertas Por glaciares Cuando se hizo El mapa topográfico De Perú Bueno Entonces aquí Lo que vemos Es que hay una correlación Y una correlación Entre las fases De enseñamiento Del Invención del Norte El LGM El Heinrich 1 El Heinrich 2 El Jean Gardrias Bueno El Heinrich 2 En realidad Se forma parte Del LGM Y el LGM El Heinrich 1 Y el Jean Gardrias Que son fases De enfriamiento Del Hemisfero Norte Coinciden Con la presencia De lagos En el altiplano De Bolivia Es decir Con más humedad Y también Con avances glaciares Al menos En la Corriera Blanca En el Lago de Huarca Bueno Luego en Pariacaca ¿Qué tenemos? Pues bueno Aquí tenemos Un valle precioso Piticocha Que tiene Estas cinco lagunas De origen glacial Y esas Morrenas Que hemos cartografiado Y entonces aquí Lo que hemos tenido Nos hemos llevado Una sorpresa Bueno Tenemos morenas M5 M4 Igual que antes M2 M3 Un poco entremezcladas Vale Y M1 Están entremezcladas Pero vemos En un color más pálido Vemos las morenas M2 Y aquí nos hemos llevado Una sorpresa Porque resulta Que lo que estamos viendo Ahí es un Que la máxima extensión Del hielo Aquí fue Antes Fue unos 10 20.000 años Antes del último máximo glacial Hemos encontrado edades De 48.000 A 32.000 años Y bueno Son 12 muestras Pensamos que eso se debe A que La parte alta De las montañas Es muy pequeñita Y entonces necesita Mucho tiempo Para que una glaciación Llega a formar Estas morrenas Pero los datos Que acabamos de obtener Del laboratorio Indican estas morrenas Que tenemos aquí Más bajito Pues que lo que hubo fue No un retroceso De los glaciares Sino primero Un adelgazamiento De los glaciares Es decir En el último máximo glacial Los glaciares Llegaban hasta aquí Pero era un glacial Muy delgadito Seguramente Protegido de la Radiación solar También por esas morrenas Luego Tenemos lechos rocosos Pulidos Lo que están marcando Es también Ese descenso En espeso Al principio pensábamos Que había algún error Porque las edades Más cercanas A los glaciares Son más viejas Pero lo que están Marcando Es un descenso En el espesor De los glaciares Luego bueno Pues de aquí tenemos Edades Del Younger Drías También Cercana ya Al área de Cumbres Y luego edades De la pequeña Edad del Hielo En este área de estudio Es donde Tenemos que Trabajar más En el futuro Porque tenemos Desde hace 50.000 años Hasta ahora Aquí hay muchas morrenas Y muchas muestras Que recoger Y podemos hacer Un registro continuo Desde hace 50.000 años De esas oscilaciones Glaciares Bueno y para terminar El último área de estudio Es este área Un área volcánica Donde no hay glaciares Hoy en día Cerca del Nevado Coropuna Ahí vemos a mis colegas Ronald y Paul Recogiendo muestras En la superficie De un bloque Aquí nos hemos llevado También una sorpresa Porque resulta Bueno tenemos Morrenas M3 Morrenas M2 No hay morrenas M1 Porque los glaciares Retrocedieron Como vamos a ver No ha habido Pequeña Edad del Hielo Aquí Es una montaña De 5.400 metros De altitud Las montañas anteriores En Pariacacá Alcanzan 5.800 metros Y en la Cordillera Blanca Superan Los 6.000 metros De altitud Pero aquí lo que vemos Es una correlación Entre estas morrenas M3 Y edades de 17.000 15.000 años De nuevo Que vienen a corresponderse Con el Henry Tsun Esa fase de enfriamiento Del hemisferio norte Que coincide además Con la presencia Del paleolago tauca Se ha llamado así En el hemisferio En el altiplano de Bolivia En el salario de Juni Lo mismo que esas otras morrenas M2 Donde hay edades otra vez De 13.000 11.000 años Que coinciden con ese paleolago Coipasa Son diferentes nombres Que se les ha dado A cada una de esas fases De transgresiones De lagos Pero son siempre Esos grandes lagos Que abarcaban Desde la actual posición Del lago Titicaca Hasta el salario de Juni Y tres Aquí tenemos muchas edades Que han dado Datos Aparentemente Demasiado jóvenes Pero afortunadamente Tomamos Tres edades Muy buenas De lechos rocosos Pulidos En esas Esos son Antiguas Lavas volcánicas Donde ha sido imposible Que haya habido sedimentos Por la morfología Que hay ahí Y entonces Son tres edades Buenísimas Que podemos ver De más o menos 10-11.000 años Que nos están marcando Son edades Muy definitivas Para la deglaciación Del sur de Perú Porque aparte de eso Tenemos 15 edades Inesperadas Que son incluso Posteriores Pero lo que están marcando Es la erosión De estas morrenas Es decir Estos bloques Que vemos en las morrenas Si la morrena es erosionada Dentro de la morrena También hay bloques Entonces la erosión Lo que hace es sacar A reducir esos bloques Y a eso Menos mal Que tomamos Estas edades Que nos han hecho Interpretar Estas edades Que nos estaban Edando Edades demasiado jóvenes Lo que están Marcando Estas edades Entonces Entonces es la erosión De estas morrenas Una vez se han generalizado Los procesos periglaciares Que están ligados A los ciclos de congelación Y deshielo Todos los días Durante el día El agua está en estado líquido Y durante la noche Está en estado sólido Cuando está en estado líquido Se infiltra por la morena Por las rocas Y luego se congela por la noche Y parte Erosiona Esos procesos periglaciares Son los que suceden Al retroceso de los glaciares Bueno Finalmente Conclusión Unas conclusiones preliminares De estos trabajos Que se van a publicar Son trabajos Claro Muy extensos Cada una de estas áreas de estudio Llevará una publicación En sí misma Hemos realizado 100 dataciones En realidad Hemos llegado a 140 Dataciones Con las últimas campañas Hemos hecho Hemos recogido 140 muestras En esas áreas de estudio Donde hemos Obtenido 140 edades De Berilio 10 Basadas en la acumulación De ese isótopo cosmogénico O Berilio 10 En la superficie De las rocas Y en Guelcan Pues vemos aquí Unos cronogramas Esta es la última diapositiva Ya Vemos un cronograma Unos cronogramas En los cuales vamos a ver En el eje vertical Miles de años antes del presente Aquí lo he dividido En dos partes Porque Vemos edades muy viejas Vemos que se concentran Vemos que se concentran Entre 120 y 60.000 años Antes del presente En color azul Están marcadas Las edades de morrenas De bloques de morrenas Que representan Avances de glaciares Y en color amarillo Y en color amarillo Las edades de lecho rocosos pulidos Que representan Retroceso De glaciares Y en color negro Por las edades Que han dado error O bien porque han estado Cubiertas por sedimentos O porque la erosión Ha afectado A esas superficies Y entonces Les ha restado Esa cantidad de isótopos Esas son las dos causas Que pueden dar Para que una edad de error Pues que haya estado Cubierta por sedimentos Con lo cual Ha estado protegida De la radiación cósmica O que haya sido Erosionada Y esa huella geoquímica De la radiación cósmica Ha desaparecido Por la erosión En definitiva En Gualcán Vemos esas fases Antes del último máximo glacial Luego vemos claramente Una fase del último máximo glacial Hace entre 25 y 30.000 años Y luego pues esas fases Younger Drías Y Henry Chuno Que coinciden con la presencia De lagos en el altiplano boliviano Y esa fase De la pequeña edad del hielo Mucho más cercana En Pariacaca Pues vemos Esas edades más viejas Que el último máximo glacial Y esas edades También coincidentes Con el Younger Drías Con el Henry Chuno Con esos eventos fríos Del hemisfero norte Y la presencia de lagos En el altiplano boliviano Y las edades De la pequeña edad del hielo Pero vemos En medio Pues esas edades Que van marcando La retirada De los glaciares Vale, aquí tenemos Esa oportunidad Para obtener un registro continuo Desde hace 40.000 años Y finalmente En la cordillera chila En esos volcanes Aquí vemos Esas edades Hay muchas edades negras Que lo que están marcando Esto es La erosión De esas morrenas Y las edades De lechos Precosos Las edades De bloques Inscritos en morrenas Vienen a coincidir Con esos Eventos fríos También Henry Chuno Y Younger Drías Con esos avances Glaciares De hace Más o menos Entre 15 Y 17.000 años Y son coincidentes Con el evento Henry Chuno Y la presencia De los De la fase De lagos Tauca En el altiplano De Bolivia Y luego Con el Younger Drías Un poco más reciente Entre 11 y 13.000 años Antes del presente Y el lago Que hoy pasa Y luego Pues no ha habido Pequeña del hielo En la cordillera chila Como consecuencia De su menor altitud Bueno Pues aquí Estas edades Son muy interesantes Para señalar Esa generalización De procesos Periglaciales Que destruye Mornas Y construyen Glaciares rocosos Que es otra cosa Son flujos De rocas Con hielo Intersticial Que se deslizan Vertiente abajo Impulsado por su propio peso Y que bueno Que abren una nueva Un nuevo campo de estudio Para poder datar Esos procesos Que son Postglaciares Y son periglaciares Porque ya no están ligados A la presencia de hielo Sino a los ciclos Diarios de congelación Y deshielo Que suceden En los andes centrales Bueno Pues muchísimas gracias Y quedo He conseguido Ceñirme al horario Y quedo pues a la espera De posibles preguntas Doctor Uvea Muchas gracias Por su presentación Bastante interesante Todo Todo lo que se puede estimar A través de estos datos De isótopos Tengo entendido Se puede Prácticamente Estimar ¿No? La Las épocas de glaciación Que han tenido En el caso De estas cordilleras Invitamos al público A que haga sus preguntas Estamos acá Disponibles Aprovechemos acá La presencia Del doctor Uvea Cualquier pregunta Cualquier pregunta Se va a leer ¿No? Mientras tanto Se me ocurriría Tal vez Este En el caso Por ejemplo Del nevado Coropuna Y el doctor Uvea Esta zona Bueno En los últimos inventarios De glaciares ¿No? Esta cordillera Ya se ha denominado Como una cordillera Prácticamente Extinta Glaciar Por así decirlo Sus glaciares Ya se han declarado Por así decirlo Extintos Porque creo que Temporalmente Neva Y todo esto Pero Se ha declarado En todo caso ¿Cuándo ha sido El momento De su mayor Presencia de hielo ¿No? En esta cordillera Tal vez sería interesante Saberlo ¿No? Sí, bueno En el elevado Coropuna Es donde yo hice la tesis Y Ya hemos publicado Un artículo Y estamos pendientes De publicar otro Lo que Se ve en el elevado Coropuna Bueno, lo primero En realidad Yo no lo llamaría Una cordillera extinta Porque es el Glaciar tropical Más extenso De la tierra Actualmente Yo no sé si ahora mismo ¿Se puede ver Google Earth Ahora en pantalla? Sí, claro Vale, muy bien Pues aquí A ver Me voy a acercar El glaciar más grande De los trópicos El segundo más grande Es el glaciar Que el Calla Pero el glaciar Más extenso De los trópicos Es el elevado Coropuna Que actualmente Tiene unos 45 kilómetros Cuadrados Claro, tal vez Me expresé más Me refiero a que Bueno, si bien Coropuna Tiene glaciar O sea, la cordillera A la que pertenece El Coropuna Prácticamente Tenía glaciares A menores Estos y están extinto Creo que el único Remanente Es el Coropuna Me parece Sí, bueno Aquí Claro Actualmente Tiene 45 kilómetros Cuadrados De glaciares Pero Bueno, estaba intentando Visualizar las edades Pero no importa Lo que podemos ver ahora Creo que lo hemos visto En la anterior presentación Voy a darle a ver Establecer para tener Una vista más vertical Lo que podemos ver Son estas morrenas Una morrena Y un glaciar Es como Para hacernos una idea Como si en la playa Vamos ahora Que es verano en Perú Pues vamos a la playa de Lima Siempre con mascarilla Por supuesto Y manteniendo La distancia social Y con el pie Empujamos la arena La arena Lo que va a hacer Es acumularse Alrededor del pie Y va a generar Una huella Una acumulación De arena Alrededor del pie Si quitamos Retiramos el pie Vemos esa huella Eso es lo que estamos Viendo aquí Que son las morrenas La máxima extensión De los glaciares En el pasado Aquí Esa máxima extensión De los glaciares Ocurrió Según los datos Que tenemos Durante el último Máximo glaciar Hace entre 30 Y 19.000 años Antes del presente Y la superficie De los glaciares Aquí fueron 500 kilómetros Cuadrados De glaciares Tenemos que imaginar Todos estos valles Llenos de hielo También por el sur Y luego Lo que ha sucedido Es una deglaciación Por eso son tan interesantes Las edades Que he mostrado Antes de Chila Porque aquí Hay diferentes trabajos Que dan diferentes rangos De edades Y nuestras edades Que vamos a publicar ahora Indican Coinciden con las de Chila Y lo que marcan Es que Los glaciares Estaban en máxima extensión Hasta hace más o menos Unos 12.000 años Y desde ese momento Empezaron a retroceder Hasta el área de Cumbres Coropuna también Es que es un volcán Y entonces Es un volcán activo Aquí vemos estos Tres flujos de lava Está muy bien datados Este tiene unos 6.000 años El del suroeste El del sureste Tiene 700 años Y el del noreste Tiene 2.000 años Entonces hay una actividad volcánica Un calor endógeno muy fuerte Que también ha aceptado La presencia de glaciares Por eso hay lugares Donde ya no hay glaciares Y sin embargo Otros lugares Más abajo Hay permafros Que tenemos monitoreados Suelo congelado Entonces es un poco más complicado Estudiar el Coropuna Por esa interacción Que hay entre El calor Ceotérmico Volcánico Y los glaciares Pero bueno Otra cuestión Que me gustaría comentar Es que el Nevado Coropuna Es un volcán Erróneamente Se suele atribuir Se llama Cordillera Ampato Pero eso En realidad Lo que tenemos en Perú Son volcanes Hay una cordillera Efectivamente Arrasada por procesos de erosión Aquí tenemos El Nevado Coropuna Y aquí El Ampato Sabancaya Hualca Hualca Que son otros volcanes Pero aquí tenemos 100 kilómetros de distancia 80 kilómetros de distancia Y lo que son Son edificios volcánicos Construidos Encima de una cordillera Pero no es una cordillera Como tal Una cordillera como tal Sería una alineación de montañas Como podemos ver En la cordillera blanca Pero aquí lo que tenemos Son edificios volcánicos Separados por grandes distancias 80 kilómetros Mira A ver si me lo sé de memoria Lo voy a medir en Sí 90 kilómetros de distancia Luego Esa misma cordillera Pues incluyen el Misti O el Nevado Chazani Que está en Arequipa Pero igual Son edificios volcánicos Solo También podemos ver El Sarasara aquí No es una cordillera Son edificios volcánicos Interesante doctor Entonces Corrijo lo dicho anteriormente Con lo que ha agregado Bueno Nuevamente hago el llamado Al público Que pueda hacer sus preguntas Tal vez Una duda Que a mí se me ocurre Sobre el tema De la medición De los isótopos Estas mediciones Sea Si bien se hacen en campo Este Se terminan de tratar En O sea Que 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 tipo de laboratorios Se especializan en esto ¿No? O sea Sabemos que en Perú A veces hay un poco De problemas con esto Este En que universidades O en que laboratorios Se trabajan Estos datos ¿No? Bueno Bueno Pues es una pregunta Muy buena Me alegro que me la hagas En realidad Lo he explicado antes Pero tal vez no le he puesto Esa denominación A cada fase Digamos que hay una primera fase De campo En la que se recogen Las muestras Con mazo y cincel Como hemos visto antes O con una moladora Pero luego la preparación De las muestras Incluye una primera parte Que podríamos llamar Preparación mecánica Que es la parte De molido y tamizado Esa parte la hicimos En los laboratorios Del Instituto Geológico de Perú Del Ingemet Y allí lo hacen muy bien Luego hay una parte De preparación física Que es la separación Magnética Si recuerdas Con un separador magnético Se separan todo lo que son Cuarzos y feldespatos Que no tienen propiedades magnéticas De todos los demás minerales Eso en el Ingemet Lo hacen también muy bien Y luego lo que hemos hecho Ya en otro lugar En Francia Es el ataque Con productos químicos Y sobre todo El cuenteo de átomos En el acelerador de partículas Porque los aceleradores De partículas Son instalaciones muy caras Y que además requieren Para rentabilizarlas Tiene que haber Muchísimo trabajo De este tipo Por eso en realidad Hay 3-4 instalaciones Solo en el mundo Hay una en Francia Al Cerech Otra creo Que en el Reino Unido Y en Estados Unidos También hay Sí, justamente Por ahí a mi duda Entonces ¿En cuál de los laboratorios Disculpe Que se ha tratado esto? Pues se ha hecho La preparación Mecánica Es decir Moler La roca Para hacerlo En fragmentos pequeñitos Tamizarlo Para seleccionar Todos los fragmentos Que tenían Entre 1 y 0.250 milímetros Ese molido Y tamizado Se ha hecho en Ingemet La separación magnética Para quedarnos Solo con cuartos Y rildespatos Se hizo también En el Ingemet Y luego todo lo demás Los ataques químicos Se podrían hacer En otros laboratorios Pero se han hecho En el laboratorio En Perú actualmente No hay instalaciones Para hacer Esos tratamientos Y realmente Se pensó en instalarlo En Ingemet Pero tampoco Tampoco interesa Porque Se utilizan reactivos Muy fuertes Incluso hay problemas Por todas las restricciones Que hay por el narcotráfico Que también utiliza Ese tipo de productos Hay problemas Para adquirir Esos ácidos Y aparte Requiere instalaciones Muy caras De campanas Con protección Porque son ácidos Muy fuertes Esto en realidad Se hace muy bien En el laboratorio De Francia Que es donde además Se hace la Tenemos allí El acelerador de partículas Y entonces Se puede allí Adecuar Las características De las muestras Para luego poder Utilizar el acelerador De partículas Para medir la presencia De átomos En las muestras Luego Esa cantidad de átomos Se transforma En años antes Del presente Utilizando unas tasas De producción Para los andes Pues hay unas tasas De producción De cosmonocleidos Es decir Cada mil años Se produce Una cantidad N De berilio 10 Y haciendo una correlación Con esos datos Pues es como se pasan La cantidad De átomos De berilio 10 En un programa De muestra A miles de años Antes del presente Claro Muchas gracias Muchas gracias Por su aclaración Creo que Ahí era un poco Complejo Entenderlo Agradecemos nuevamente Que lo haya aclarado Tenemos una pregunta Acá del público ¿Cuántas muestras Gracias Daniel Gracias Daniel Por tu pregunta Como hemos visto Hay diferentes procesos Que pueden afectar A una morrena Esa morrena Puede haber sido afectada Por erosión El bloque de la morrena Puede haberse desplazado Entonces Lo primero El primer criterio Es ir al campo Y fijarnos Con criterios Gemorfológicos Que una morrena Esté en la misma posición En la que el glaciar La dejó Es decir Que esté Eso se puede hacer Pues seleccionando morrenas Seleccionando bloques Que estén en lo alto De la morrena Voy a retroceder En la presentación Porque se ve muy bien En una fotografía Igualcán Mira aquí se ve muy bien La morrena Y se ve Muestraríamos Esa morrena Esos bloques Que están en la parte alta De la morrena Pero también Lo podemos ver muy bien En esta fotografía Donde estamos recogiendo Una muestra En la parte alta De este bloque Porque sabemos Que ese bloque No ha podido Girarse o voltearse Y luego En esta misma morrena Recogimos En ese bloque Que se ve ahí Y en otros bloques Igual de grandes Porque además Si son grandes No han estado cubiertos Por sedimentos Y en esta En esta morrena Cogimos 6-7 muestras 6-7 muestras Es un buen número Para hacer dataciones Teniendo en cuenta Que a lo mejor Una o dos Pueden resultar erróneas Lo que sucede Es que también Cada muestra Pues viene a costar Unos 500 euros Unos 2.000 soles Más o menos Entonces pues hay que jugar Siempre entre el presupuesto Que se tenga Y lo que queramos atar Gracias Dani Por tu pregunta Nuevamente doctor Ovea Bueno ya El tiempo nos ha ganado Agradecemos nuevamente Al doctor José Ovea Bastante Por haber brindado Haber dispuesto De su tiempo En compartir Sus investigaciones ¿No? En nuestra página También Agradecemos también A nuestro público Que siempre nos está viendo ¿No? Durante las transmisiones Bueno Esta ya es nuestra Última presentación Del año Y bueno Estaremos volviendo pronto En unas semanas Para poder brindarles Nuevos temas ¿No? Muchas gracias doctor José Ovea Bueno pues Muchísimas gracias a la red Por invitarme Para poder compartir Estos resultados Que no olvidemos Son de un proyecto peruano Es el primer proyecto peruano Sobre dataciones cosmogénicas Muchas gracias A las personas Que han participado Y bueno Sobre todo Desearos a todos Un feliz año 2021 Que ya veréis Como va a ser un año Excelente Y vamos a ir A mejorar todo Muchísimo Muchísimas gracias Muchas gracias Por sus palabras También Deseamos al público Feliz año Invito a nuestro colega Rodrigo A que haga las palabras De cierre Desde el evento Rodrigo ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos Rodrigo Gracias Rodrigo Bueno Ante todo Agradecer Al doctor José Ovea Palenque ¿No? Por el Wivenar ¿No? Cuyo nombre Ha sido Cronología De glaciación Los Ángeles del Perú Y sus interpretaciones Paleoclimáticas Agradecido ¿No? Por su dichoso Wivenar ¿No? La cual Ha sido muy satisfactorio También a la A la gente Que nos ha podido Siguiendo la transmisión Tanto en la Plataforma Facebook Como YouTube Muy agradecidos También con ustedes Por estar siguiéndonos Y compartir Los Wivenars También le deseamos Un feliz año nuevo ¿No? A todos los Se abrió la cámara Gracias Y doy por cerrado Este evento ¿No? A menos que Desen darnos Algunas palabras Muchas gracias Sí, creo que eso sería todo Muchas gracias nuevamente Doctor José Ovea Está invitado nuevamente A tener alguna presentación Más adelante Nos vemos en Perú Muy importante Que la pandemia Ha evitado Que hagamos una campaña ahí Ojalá El próximo mes de julio Nos podamos ver en Perú Será una noticia excelente Para todos Perfecto Estaremos pendientes Entonces Muchas gracias Por la invitación Muy bien Chao Feliz año a todos Hasta luego Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Chao Hasta luego